Les damos la bienvenida a un programa muy especial de La Hoja Suelta. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que muchas veces pasa desapercibido, pero que es muy necesario hablarlo. Les saludan con mucho gusto sus anfitriones. Wendy Osorio. Y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza, aquí en Libreta Negra MX. El tema del día de hoy que vamos a tratar es violencia académica hacia las mujeres y es un tema que en México lamentablemente está muy presente. Para esta plática, para esta conversación, decidimos invitar a una investigadora que se ha dedicado bastante tiempo a trabajar líneas de investigación como la sociología de la violencia, prevención social del delito y sociología de la pandemia. Le damos la bienvenida a Carolina Espinosa Luna, que es investigadora del CRIM de la UNAM, que es el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Carolina, mucho gusto y muchas gracias por estar por acá. Hola, ¿qué tal, Omar? ¿Qué tal, Wendy? Muchas gracias a ustedes por invitarme a participar en su programa. Es un gusto estar con ustedes. Sí, y es un tema muy importante también, Carolina. Entonces, agradecemos infinitamente que nos compartas también la experiencia que tienes desde la investigación sobre este tema que lamentablemente nos es familiar en muchos contextos y que representa un problema que deberíamos abordar, reconocer y, pues, claro, solucionar. Pero, bueno, es todo un proceso y vamos a estar hablando de este tema, la violencia. La violencia que se da en un contexto académico, pero que no deja de repercutir quizás en otros aspectos. Pero, bueno, y seguramente en este episodio quienes nos escuchan van a estar escuchando repetidamente la palabra violencia académica. Pero, entonces, ¿qué puedes decirnos sobre lo que caracteriza a lo que estamos llamando violencia académica? Sí, Wendy, mira, esta es una pregunta muy difícil. ¿Por qué? A ver, ¿por qué es difícil? Porque podemos hacer una definición muy básica o muy sencilla de violencia y de violencia académica, ¿no? Que es cuando un profesor, un investigador, un funcionario utiliza su posición de poder de tal manera que genera un daño en un estudiante, una colega en un menor rango de jerarquía y esto amenaza o pone en riesgo o daña tal cual el desempeño académico durante su formación o durante el desarrollo de una mujer, de un estudiante, de una joven académica o investigadora, ¿no? O sea, esta idea de usar una posición de poder de manera intencional para generar un daño y obtener alguna suerte de beneficio personal, sexual, académico, etcétera. Esa es como la definición, una definición muy básica, mínima, como para empezar. Pero cuando te pones a observar, a escuchar, a conocer los casos de violencia, ya no es tan sencillo. Porque si nos quedamos con esa idea de alguien que intencionalmente genera un daño, pues se queda más como con la idea de un acto, ¿no? De alguien con un objetivo que tiene una consecuencia, ¿no? Y es el acto, que puede ser manosear, humillar, hostigar, menospreciar las habilidades académicas de alguien más, usar su trabajo sin darle crédito, decirle que no tiene habilidades de investigación, toquetearlas, humillarlas, o sea... Y uno diría, bueno, hizo esto en un tiempo, en un momento, en un lugar, y ya quedó. Pero la violencia no termina ahí. O sea, una cosa es el acto de violencia, que puede ser cualquiera de estos que mencioné y muchos otros, y otra cosa es la experiencia de violencia. O sea, la experiencia de violencia es aquella que sienten las mujeres, que es el caso que estoy estudiando, y que pervive en su ánimo, en su percepción de sí mismas, en la percepción que tienen de su desarrollo académico. Seré buena para esto. Quizás no soy tan buena como yo creía. Tendré yo la culpa de lo que me pasó. Se sienten avergonzadas, se sienten culpables. Y esto va minando la manera en la que ellas se desarrollan en sus actividades académicas, de las clases, el desarrollo de la tesis, la asistencia a los laboratorios, etc. Y pervive ahí, pues a veces durante mucho tiempo. Pueden pasar años, quizás, y dependiendo de cómo se haya percibido el daño, la experiencia de violencia puede sobrevivir en el cuerpo y la memoria de las víctimas durante mucho tiempo. La universidad dirá, no, la violencia ya terminó, se quedó en el acto. El agresor dirá, eso no fue violencia. Entonces, cuando hablo de la dificultad de definir violencia, me refiero a que sus límites son difusos. Y se van, sus límites en términos de la definición, no del concepto, son difusos y son inestables. Y se van modificando, pues, durante el tiempo. Y mediante los recuerdos, mediante las reflexiones que hacemos, mediante las interacciones con la universidad, con el agresor, con los colegas, etc. No, son límites conceptuales que se van moviendo, se van desplazando en el espacio y en las relaciones sociales. No sé si eso más o menos ayuda. Lo que quiero decir es, no es fácil entrarle al tema. Porque si nos quedamos con una visión de violencia mínima, como el acto, es muy difícil reparar el daño. Porque el daño no... Lo importante de entender la violencia en términos más de experiencia y no como acto, que esta es una propuesta de otros autores, es que entonces ya se le da otro lugar a la víctima. Se dignifica más su lugar, se aprecia y se reconoce el impacto que tuvo ese acto. Más allá del momento en el que ocurrió. Entonces, tiene implicaciones no solo para escuchar a las mujeres que lo han padecido, sino también en términos de la sanción y de la reparación. O sea, como dimensionar el alcance de la violencia, es importante para verlo incluso en términos institucionales. Esto es muy relevante, es muy importante, Carolina, porque nos estás invitando también a reflexionar sobre las formas en que, a veces, desde una posición tal vez indirecta, nosotros tenemos opiniones respecto a ciertos casos, o a cierto ambiente, donde se suscitan estos actos, pero que no terminan nada más con la solución, digamos, en términos jurídicos, sino que es todo un entramado complejo de cuestiones físicas, pero también emocionales, psicológicas, y que muchas veces tendemos a pensar que quienes pasaron por este tipo de situaciones en una cuestión de víctimas, pues como que juzgamos que no han tal vez trascendido la situación, muchas veces decimos es que ya debería superarlo, y yo creo que ahí estamos cayendo en juzgar algo que por ignorancia, por desconocer las dimensiones a las que trascienden estos acontecimientos, pues yo creo que también estamos haciendo más complejo también el proceso para quienes pasan por esto, y mucho menos estamos favoreciendo soluciones. Sí, bien complejo el tema, porque además está inmerso en un contexto, en este caso particular, de esta línea de investigación particular, en un contexto en donde pensaríamos, pensaríamos o podríamos imaginarnos que no se podría dar ese tipo de acciones o de conductas, porque al final este círculo académico, o lo que llamamos academia, que es pues básicamente el espacio donde se transmite conocimiento, y a lo mejor estamos hablando de cómo se genera la ciencia, desde la ciencia, digamos, que llaman este grupo de física, química, matemáticas, etcétera, hasta la situación de humanidades y ciencias sociales, donde bueno, por un lado de repente se escucha, bueno, es que las ciencias son subjetivas, pero pues eso tampoco es cierto, y pues hay como una ética profesional por parte de estos grupos académicos, o pues también hay contextos académicos que hablan más de esta situación de las relaciones escolares, por ejemplo, y pues bueno, eso de repente está como muy romantizado en ese sentido, como pues bueno, es que uno va a la escuela a estudiar y ya está, o en el trabajo académico, pues hay profesionales de área, y entonces de repente eso también podrían ser barreras para llegar a este problema, que evidentemente es muy necesario investigarlo, y nos interesa mucho escuchar cuál es tu enfoque de investigación, de este tipo de comportamientos, y pues bueno, llevarlo más allá a la situación de que es importante, porque no podemos permitir ningún tipo de violencia en ningún contexto, pero particularmente, ¿por qué pues entrarle a este tema, y cuál es el enfoque que perseguimos, o que en este caso persigues tú, pues en tu investigación? Sí, en este caso, en términos metodológicos, el enfoque que estoy utilizando es cualitativo, en el sentido de que escucho a las mujeres, o sea, escucho a las mujeres que han decidido contarme sus experiencias de violencia, y analizo sus entrevistas bajo un enfoque narrativo, y bajo un enfoque sociológico, eso para decirlo en términos metodológicos, pero quería comentar algo a propósito de lo que dijeron hace rato, por ejemplo, decías Wendy, la experiencia no termina y no acaba con el acto, y esto es importante también, también hablabas que tiene implicaciones psicológicas, emocionales, etcétera, pero también simbólicas, o sea, a veces lo que hacen para evitar que siga la violencia es, por ejemplo, en el mejor de los casos, cambiar al investigador agresor hacia otra área o hacia otro instituto, pensando que así, bueno, si ya no se repite el acto, entonces ya no va a haber violencia, y se entiende como una solución al problema. Pero eso no es una solución desde la perspectiva de las víctimas. Volviendo a esto de qué enfoque estoy asumiendo, porque no hay un reconocimiento de los hechos, no hay un reconocimiento institucional, ni hay una verdadera sanción al agresor. Lo que hay es más bien como tratar de mover las cosas para que esto no se siga reproduciendo, pero sin reconocer el daño, sin darle lugar a la víctima que está denunciando, sin un respeto a sus propios testimonios, y sin verdaderas sanciones que manden un mensaje de que esos actos no van a ser permitidos. Entonces, tiene muchas implicaciones simbólicas, psicológicas, políticas, no ver cómo se analizan los casos de violencia. Y esto que decías, también Omar, acerca de que está como romantizado. Como romantizado. Fíjate que cuando hablo con las mujeres y me dicen que entran en posgrado, empiezan a hacer sus tesis, o entran a una institución, y lo puedo entender perfectamente, una tiene muchas expectativas. ¿Y cuáles son las expectativas que tiene una cuando se involucra en una actividad académica? Aprender, hacer una investigación, desarrollarse, académicamente, conocer cosas nuevas, adquirir herramientas para hacer lo que a uno le gusta, que es investigar problemas, generar soluciones. Entonces, uno no entra con la idea de es un ambiente hostil, es un ambiente violento, es tengo... Pues porque uno no entra a un doctorado, un posgrado, a una institución para que te... para que te menosprecien, te agredan, te humillan, etcétera, ¿no? Entonces, surge después como una suerte de shock, ¿no? Cuando las mujeres entran como con ciertas expectativas, ¡ay, estoy con este investigador porque es muy bueno, es muy reconocido, o con esta investigadora porque es la que sabe más sobreviar, y etcétera, y empiezan entonces, después de eso, a surgir pequeñas señales de alerta que van indicando poco a poco pasos hacia una agresión y una violencia y una violencia más profunda. Entonces, no sé si romantizamos, pero sí creo que se tiene la idea todavía de que si alguien tiene prestigio académico, entonces va a ser alguien que se va a comportar bajo ciertos criterios éticos y morales, como que se tiende a asociar el prestigio de un investigador, de una investigadora con su conducta moral, o si es un hombre de ciencia, si es una mujer de ciencia, es alguien que tiene propósitos nobles, es alguien que actúa bajo criterios de verdad, por decirlo en esos términos, ¿no? Y como si eso nos diera también credenciales enseguida de ser personas con rectitud moral. Y pues, no, 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 precisamente no es así. Y me imagino que estadísticamente esos son los datos, que realmente no, 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 un prestigio científico no es proporcional a un prestigio, como dices, de conducta ética, moral, y es que esto también, a veces, en el pensamiento o la opinión de quienes somos parte de estos contextos escolares o académicos, sabemos a veces, ¿no?, de casos cuando se hacen públicos, y esto también le genera ciertas condiciones en cuanto a las relaciones, cómo se va a relacionar con esa, con esa comunidad, con ese grupo, quien es, pues, en este caso, víctima de la situación. Y es que, a veces, se podrá escuchar por ahí que decimos, bueno, es que la violencia, pues, también es suscitada por mujeres y también los hombres sufren de este tipo de violencia, pero estadísticamente, si hay un patrón, si hay patrones que indican lo que nos comentabas al principio, hay una situación jerárquica donde el mayor porcentaje de violentadores es de hombres hacia mujeres y siempre hay una situación de subordinación. Entonces, esto es importante como mencionarlo porque no es nada más estar comentando u opinando porque, pues, así pensamos que sucede, Estadísticamente están estas tendencias y, además, en los casos que te ha tocado investigar de estas experiencias que te han compartido, pues, las mujeres que han tenido, ¿no?, la voluntad de compartir, de abrir estos episodios muy complicados porque muchas veces ya de manera personal creo que es muy difícil como verlo, verlo de manera consciente, verlo como desde afuera y poder darnos cuenta que somos parte de un problema muy complejo y que requiere también un acompañamiento en todo este proceso. Pero, bueno, aquí nos gustaría que nos contaras cómo es que a través de estas experiencias que te han compartido y que también desde tu investigación, cómo es que estas mujeres pues viven este proceso tan difícil que debe ser pues incluso a lo largo de muchos años. Sí, mira, a propósito de las estadísticas, yo apostaría que sí, que en el caso del acoso sexual, de la violencia sexual, etcétera, sí es mucho mayor, mucho mayor, el número de hombres acosadores contra mujeres víctimas. Sin embargo, en otros casos de violencia como una suerte de acoso laboral, ¿no? Cuando tu asesor de tesis o el jefe de laboratorio te manda mensajes en domingo a las 8 de la noche para que le entregues resultados, te pide que trabajes 10, 12, 14 horas diarias, etcétera, o en otras formas de violencia académica, yo creo que ahí quien comete la agresión, no tengo estadísticas, no las he hecho, pero tengo la hipótesis de que va muy parejo hombres con mujeres. O sea, si hablamos de violencia sexual, sin duda los hombres son los agresores, pero si hablamos de otras formas de violencia, yo creo que más o menos iría a la par. Pero bueno, eso tendría, en el caso específico de la violencia académica, tendría que demostrarse y hacerse más estudios e investigaciones al respecto. en cuanto a cómo viven las mujeres, las experiencias de violencia, es muy difícil, atraviesan por procesos muy dolorosos, a veces están como como que todavía no reconocen bien si lo que están viviendo es violencia o no, ¿no? Porque a veces solo se reconoce la violencia de manera retrospectiva, ¿no? Después de que pasó mucho tiempo, dices, ah, es que eso era violencia de este tipo, o ah, es que eso, ¿no? Fue un acto de justicia por estas razones, pero a veces estando ahí no sabes bien cómo verbalizarlo, cómo reconocerlo, o incluso piensas que estaré bien, no estaré alucinando, ¿será que la que está equivocada soy yo? Entonces empiezan a dudar de sí mismas y empiezan a ver como una suerte de confusión acerca de ¿qué es esto? o sea, ¿será normal o no, ¿no? Y luego lo viven mucho también a veces en soledad, porque cuando lo comentan con otros estudiantes, oye, no es que tal profesor me habló, oye, que tal profesora me dijo esto, lo otro, los otros estudiantes no siempre lo sancionan, sino que, ay, qué afortunada eres que ya te escribió el doctor tal, ¿no? O no, no le hagas caso, así es ella, no, está loca, no, no le hagas caso, o es normal, así es, ¿no? ahí es, suele ser difícil, según las experiencias que me han contado, que una mujer víctima de violencia encuentre soporte en su círculo inmediato, ¿no? Con sus colegas, con sus compañeros, o si lo encuentran es como mucho más íntimo, como mucho más personal, con los mejores amigos, etcétera, pero no hay un reconocimiento social de la violencia. Entonces, no hay una sanción, no hay un señalamiento, eso que está haciendo el profesor es violencia, eso que está haciendo la profesora es violencia, no hay esa, esa, esa sanción colectiva que señale que eso está mal, que eso, que eso no es correcto, que eso no está bien. Entonces, como no lo hay, pero eso no le quita la sensación de daño y de sufrimiento a la mujer, o sea, que los demás no lo reconozcan, no quiere decir que ella no se sienta agraviada. Entonces, esto puede generar como una sensación de mayor exclusión, como de irse apartando, irse alejando, participar menos en clase, por ejemplo, este, hacerse notar menos, como que se van marginando o excluyendo para no seguir siendo señaladas, para no seguir siendo victimizadas. Entonces, se suele vivir también con bastante soledad hasta que encuentran a un terapeuta, algún mejor amigo, una mejor amiga con quien puede tener esas confidencias. Y bueno, que también me imagino que hay casos en los que a veces ni siquiera se llega a un momento en el que se dan las condiciones para que se solicite ayuda de la que se requiere. Y es algo que también hace falta poner sobre la mesa. Finalmente, sí son temas fuertes, pero es que la raíz es mucho más compleja, mucho más profunda. Y yo creo que la falta, no sé si de empatía sea la palabra correcta, del grupo donde se da, del contexto en donde se da esta situación, pues, se requiere hacer de su conocimiento que las repercusiones que esto tiene no terminan, o sea, y lo repetimos y lo vamos a seguir repitiendo, no terminan con una sanción en caso de que se diera, porque también a veces esto no sucede. Y esto creo que crea un ambiente todavía mucho más complicado, porque muchas veces tienes que seguir asistiendo, tienes que seguir conviviendo en ese grupo de la escuela o del trabajo. y, pues, por supuesto, el desempeño, la actitud, el hecho de tener que despertarte, levantarte, prepararte todos los días para llegar y, pues, si de por sí es complejo, ¿no?, hacer, estudiar un posgrado en el sentido de la demanda mental, emocional y física, sumándole este tipo de condiciones lo hace todavía mucho más complicado, como decías. Sí, y además hay que considerar también que, como ya bien nos estás contando, Carolina, no hay un solo tipo de violencia académica. Evidentemente, quizá la punta del iceberg pueda ser esta situación de acoso y que conlleve justamente el acoso sexual, pero, pues, hay cosas que únicamente en últimas fechas se ha visibilizado más, como esta situación del acoso laboral, que, pues, básicamente puede ser desde la asistencia en la situación donde, pues, te carguen la mano con el trabajo o en el ámbito académico, hace un momento mencionaste unos ejemplos que son, pues, que no te pongan en los títulos de una publicación o que ni siquiera te den un reconocimiento de ese trabajo que estás haciendo o que menosprecien el trabajo que tengan o que se haga, pues, en diferentes ámbitos, pues, en realidad hay muchas cosas que comentar, ¿habría una una catalogación de estos tipos de violencia dentro de la academia? O sea, hay como grupos específicos donde estemos identificando qué tipos de conductas están entrando dentro de esta violencia académica? Yo, en mi trabajo todavía no entro en una tipología, pero puedo adelantar, yo creo que los mismos tipos de violencia que se viven fuera de la academia se viven dentro. O sea, hay, por ejemplo, violencia económica cuando te ofrecen trabajo pero no te pagan y te dicen que la remuneración va a ser tu desarrollo profesional y mira, te voy a presentar a tantas personas y vas a viajar a tales congresos, ¿no? Y te voy a incluir en mis publicaciones y ojalá si fuera, pero muchas veces ni hay paga económica ni hay esas, ni se cumplen esas promesas de desarrollo académico que se realizaron al inicio de que inició la relación o les hacen firmar recibos de dinero que no les entregan por ejemplo o les pagan cantidades casi que simbólicas por una gran cantidad de trabajo entonces hay violencia económica hay en los pocos casos que casi no he visto pero no quiero decir que no haya son de violencia física ¿no? en términos de tal cual de agresiones físicas golpes pero todos los demás tipos de violencia también los hay hay bastante plagio por ejemplo ¿no? tengo el caso revisé el caso de una estudiante cuya directora de tesis obstaculizaba su titulación pues ella ya tenía todo el material de la tesis y no la dejaba titular se le ponía trabas y trabas y trabas ella terminó titulándose por otro medio porque con esta investigadora no lo iba a lograr después averiguó que un capítulo completo de su tesis formó parte de un capítulo de un libro de ella entonces la investigadora no quería que ella se titulara porque ya había agarrado un capítulo de su tesis para uno de sus libros entonces no le convenía que que su trabajo de tesis pues se terminara ¿no? entonces por eso le puso obstáculos y le puso y le puso muchas trabas pues yo creo que puedes encontrar muchísima violencia psicológica también o sea prácticamente todos los tipos de violencia que se ven afuera de la academia se pueden observar adentro y a dónde van dirigidos todos ellos esa es una hipótesis mía o qué efectos tienen la exclusión de las mujeres de la vida estadounidense o sea si no te dan el crédito a tu trabajo estás fuera si impiden que te gradúes te vas quedando fuera si te condicionan información datos financiamiento a cambio de favores sexuales etcétera te vas te vas quedando fuera te van excluyendo entonces lo digo lo planteo también como una reflexión la violencia no se queda solo volviendo al tema del inicio en el daño que se está generando sino que va más allá en el sentido de la exclusión y con consecuencias mayores que tienen que ver con mayor desigualdad o sea si estamos excluidas o si vamos quedando excluidas del campo académico crece se incrementa más la desigualdad entre hombres y mujeres en ámbitos académicos y esa exclusión va muy sencilla desde dejar de participar en clase hasta ser corrida de un proyecto de investigación de una estancia de investigación o ser excluida definitivamente de la academia porque a veces terminan tan hartas tan asqueadas que no quieren volver a pisar un aula en toda su vida aunque en otro momento amaban la investigación pues así o sea es relevante el tema no solo por el daño que genera que ella en sí misma tiene mucho peso sino por sus efectos de mayor alcanza que tienen que ver con la exclusión de las mujeres y con las desigualdades y es un sistema bien macabro porque por ejemplo si hablamos particularmente de esta situación de plagios o de bloqueos académicos o sea pensemos que se sigue la carrera de esa persona y pues tú no puedes comprobar que trabajaste no haces currícula no haces puntos académicos y cuando tú vas a concursar por una plaza por ejemplo pues te das cuenta que no tienes el puntaje que te están pidiendo no tienes este currículo que te están pidiendo y a veces una cosa tan simbólica como terminas un trabajo y te llega quien coordine ese proyecto y te dice firma este documento que básicamente dice que la información es de la dirección o que es de un instituto o de una dependencia de investigación o que se va a usar para un libro pues básicamente es una carta de renuncia a tus derechos derechos autorales derechos académicos y eso pues no es bueno de inicio no es legal y segundo pues es un acto de violencia académica en ese sentido si sin duda y esto tal cual tal cual lo acabas de describir lo he escuchado ya varias veces a lo largo de esta investigación o sea hay hay colegas que me dicen no me di cuenta de lo grave que había sido todo esto hasta que salí de ahí tuve que armar mi currículum y me di cuenta que no tenía documentos probatorios o sea como pruebo todo el trabajo que hice con los archivos o sea los anexo ¿no? este porque no no estaba mi nombre en ningún informe en ninguna publicación en ningún documento ¿no? de los que se hubieran de los que se hubieran hecho es una explotación eso o sea y ellas lo perciben como en términos de que me lo han dicho es como si yo no me perteneciera a mí ni mi tiempo me perteneciera a mí porque le pertenece al investigador al investigador mi trabajo no me pertenece porque le pertenece a él o a ella ¿no? ni siquiera puedo concluir mi tesis o sea es es como sacarlas exprimirlas ¿no? todo lo que todo lo que tienen todo lo que saben hasta que las dejan drenadas y ya no quieren saber más más del tema y luego si quieren salir de ahí es muy complicado porque les van poniendo trabas pues de que bueno pues ya acabó la relación ya me voy aunque no haya contratos firmados aunque sea un acuerdo verbal este el poder y la manipulación que ejercen algunos investigadores e investigadoras es brutal al grado que les cuesta mucho trabajo salirse de esa situación tengo el caso de una una colega que le tuvo que inventar a la investigadora para que para la que trabajaba que se iba a casar para poder no es que me voy a casar a esto también lo hacen mucho las mujeres para poder salir de una situación de violencia argumenta tengo novio tengo esposo este para para dejar de ser objeto de agresiones y esta estudiante bueno ya se tituló dijo no es que me voy a casar y me voy a cambiar de ciudad entonces ya no puedo seguir trabajando con usted y solo de esa manera logró logró salirse porque si no es pedirles más trabajo decirles que no que no se puede no es es como ejercen un poder que las va consumiendo poco a poco y que es tolerado en eso quiero insistir mucho o sea es tolerado o sea no es es algo que se observa que se ve o sea no son investigadores o investigadoras así de bajo perfil o sea es gente reconocida y sus comportamientos son también en público o sea son en público lo observan otras personas otros colegas otros profesores funcionarios etcétera lo ven y no hacen nada o sea no hay es lo que les decía al inicio de esta conversación es muy importante el papel que juegan terceras personas en que se termine o continúe la violencia entonces señalan es que estaban ahí la funcionaria yo que sé ¿no? la responsable de no sé qué institución y estaban viendo cómo esta investigadora nos trataba y no decían nada cómo se siente cómo se sentiría uno si o sea me estoy sintiendo agredida me estoy sintiendo atemorizada me estoy sintiendo ofendida y encima hay gente aquí que lo está viendo o sea es el daño se profundiza con eso claro porque lo que comentabas hace un momento desde ese momento se ve también como se percibe en una situación en la que no habrá un apoyo ni acompañamiento lo que decías que se sienten solas y esto todavía repercute de manera pues muy muy fuerte en su proceso en caso de que quieran exponerlo para plantear una solución y es que ahorita estamos comentando casos de plagio de pues también de violencia en cuanto a la violencia económica que mencionabas y seguramente son hemos escuchado casos donde a veces se involucran dos tipos de violencia pero son tan repetitivos que es también como muy impactante que al día de hoy porque esto no es cosa de las últimas décadas si hiciéramos ahí una investigación con mucha profundidad histórica y se pudieran rescatar también como ciertos testimonios o situaciones veríamos que esto ha sido algo que se ha conformado durante muchas décadas en el caso de México por ejemplo pero es como hasta cierto punto increíble como es que se siguen repitiendo los casos que este contexto estos espacios que no son libres de violencia finalmente siguen estando ahí siguen existiendo y por lo tanto se sigue de algún modo fomentando estas condiciones de trabajo en las personas y en este caso específicamente hacia las mujeres y además creo que creo que hay que recalcar el punto de la normalización o sea no solamente se fomenta sino que está normalizado y hay casos donde pues se dice muy sencillo ah pues sí ya publicó un libro ahí con el trabajo de no sé quién de su equipo de trabajo ah sí pero pues es la vaca sagrada ¿no? y pues eso está normal y nadie dice nada o por ejemplo hay institutos por ejemplo o áreas de trabajo en el caso que nosotros conocemos ciencias sociales arqueología antropología también está muy normalizado esta situación de las cartas o sea se dice ah pues ya acabaste la relación laboral este pues está bien pero no puedes utilizar la información porque este se va a usar para otra cosa o tal cual no te pertenece esa información aunque tú hayas trabajado todo y nadie le haya movido ni una coma entonces creo que ese punto de normalización hay que recalcarlo es de terror lo que se vive en el mundo académico y estamos hablando no solo de un área del conocimiento como donde nos movemos nosotros que son las humanidades y las ciencias sociales que muchas veces hasta parece contradictorio pero hay algo muy importante que queremos que nos comentes Carolina hay evidentemente podríamos se podrían plantear muchas soluciones pero primero hay que reconocer esta esta visión de de pensar las situaciones como algo muy complejo como todo lo que nos acabas de exponer con todas sus implicaciones todos los procesos todas las pues las situaciones ¿no? que finalmente si están relacionadas y por eso se conforman todos este entramado tan complejo por el que tienen que atravesar quienes lo viven pero hay una cuestión en cuanto a quienes en su situación de víctima no suelen exponer no suelen hacer pública la situación por las diversas razones que también hemos mencionado y también yo creo que hay otro nivel en el que ni siquiera se da un procedimiento ante una instancia jurídica para establecer las sanciones correspondientes pensamos que tal vez estadísticamente no hay casos o sea son son los menos los que se denuncian los que llegan hasta estas instancias con base en los testimonios que has escuchado en las experiencias que te han compartido ¿por qué se da este tipo de situación a cierta tendencia a no denunciar estos casos? Sí, claro te lo comento enseguida solo quería hacer un pequeño comentario algo que decía Omar a propósito de firmar cartas que digan que toda esa información no es tuya sino que es del proyecto yo creo que en ciertos casos y dependiendo de los acuerdos y de los arreglos sobre todo acuerdos a los que se lleguen entre el director de un proyecto y sus colaboradores se puede tener cierto control de la información para que los proyectos tengan el curso deseado o esperado pero eso es distinto a no darle el crédito a las personas que colaboran ¿no? o sea si se puede decir supongo ¿no? esta información será tratada de manera confidencial o no puede ser publicada de manera independiente según que haya trabajado cada quien o sea ya es cosa de ver que tanta autonomía o independencia tuvo una persona en generar la información o si fue algo más colaborativo ¿no? pero en cualquier caso está el crédito la autoría o sea eso eso creo que no no sé o sea eso es más no puedes no darle a las personas el crédito de su colaboración en una publicación en una investigación te hayan firmado o no cartas ¿no? es si hiciste algo si colaboraste en algo si participaste en algo hay que decirlo incluso se puede decir de manera muy clara y muy específica hay colegas que así lo hacen ¿no? Juliana de tal participó haciendo esto esto y esto sutanito esto esto y esto ¿no? y se hace toda la la exposición como para que sea más transparente y más claro ¿no? que hizo cada quien bueno entonces quería hacer como ese comentario ¿no? en cuanto a el control de la información por otro lado una de las preguntas iniciales de este proyecto que ya fue cambiando a lo largo del tiempo era ¿por qué algunas mujeres denuncian la violencia de la que son víctimas y otras no? y en realidad hay distintas explicaciones no no hay una sola son varios los motivos por los que las mujeres denuncian o no a veces intentaron hablar con un superior ¿no? un jefe de departamento o algún colega algo y no les hicieron caso les dijeron no hagas caso este ignóralo ignórala así es entonces si la persona inmediata me está diciendo que no haga caso pues qué sentido tiene que vaya a la defensoría o que escale esto si veo que no no va a haber apoyo ¿no? entonces a veces la falta de apoyo inmediato impide que una busque denunciar más otro motivo muy distinto es el desgaste al que están sometidas o sea están ya tan cansadas tan desgastadas tan consumidas por todo esto que no quieren denunciar porque saben que implica destinar energías recursos en otro proceso o en otro en un proceso de denuncia que va a implicar reunir evidencia ir a las a las reuniones a las citas que te haga la defensoría pasar quizás por procesos de revictimización etcétera ese sería otro motivo por el cual no denuncian otro que me parece muy importante es porque cuando uno entra un posgrado cuando uno entra un proyecto lo que quiere es terminar obtener el grado ser maestra ser doctora terminar la tesis de licenciatura entonces como el objetivo es ese si denuncias puede ser un obstáculo para que cumplas tu objetivo porque te pueden poner trabas para que no termines la tesis para que no pases por el proceso de titulación etcétera entonces para proteger el proyecto personal que es terminar esto y titular más que dicen sabes que mejor no denuncio y hay muchas que denuncian ya que acabaron ya que tienen el título en la mano dicen ahora sí no y van y dicen tal profesor tal profesora hizo esto lo otro aquello entonces ese ese es uno de los motivos por los cuales no lo hacen otro porque tienen miedo a ser estigmatizadas señaladas como conflictivas problemáticas no este que es que puede afectar su prestigio cuando quieran concursar para algún puesto académico no o que sean señaladas como la conflictiva ah sí la del caso tal y no por sus méritos académicos o por otros asuntos que se les asocie al conflicto a la denuncia al acoso a la violencia y no a su trabajo o a su trayectoria por ejemplo esa es otra situación por la cual por la cual no denuncian y ahí también hay mucha vergüenza muchas mujeres se sienten avergonzadas se sienten culpables sienten que tienen algo de responsabilidad en lo que les pasó eso es muy doloroso no también porque no ninguna mujer es es responsable de la violencia que padece no el responsable es él el culpable es él o es ella no 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 la víctima y quien debió protegerla fue la institución quien debió abstenerse de hacer una conducta agresora fue el investigador fue la investigadora quien cometió la agresión fueron ellos o ellas quien debió proteger a la estudiante a la víctima fue la institución y nadie lo hizo esos son más o menos los motivos por los cuales no denuncian bueno y obvio la impunidad no este los contratos colectivos de trabajo protegen mucho a los investigadores investigadoras de tiempo completo es muy difícil sancionar a alguien por violencia de género por violencia académica por por la protección que hay en los contratos colectivos de trabajo que no prevén este tipo de consideraciones para para emitir sanciones que eso nos habla también pues de este sentido de desigualdad que existe en este tipo de trabajo intelectual porque al final uno esperaría o tendría en mente pues un trabajo de tiempo completo justamente que se ajuste a estas condiciones de contratos colectivos de trabajo pero muchas de las plazas de trabajo que existen en este medio pues realmente son para la gente que va egresando y que está entrando en el mundo laboral o que ya tienen tiempo pero pues que no han obtenido una plaza fija pues es un trabajo precarizado en ese sentido y pues está sujeto a pues gente muy abusiva que probablemente pueda tener estas conductas y al final seguir extendiendo pues una serie de de violencias académicas que pues pueden ser múltiples y a diferentes sectores en ese sentido pues y además como 40 minutos no nos alcanzan para explicar todos estos fenómenos pero no por ello no vamos a señalarlo a conversarlo y a visibilizar los problemas en ese sentido que pueden hacer las mujeres para protegerse de esta violencia académica y que tendría que hacer o cual sería el papel de las instituciones para proteger pues de estos actos a esas mujeres que han sido víctimas de estas condiciones pues desde la perspectiva de de las mujeres algo que me dice en lo que coinciden casi todas cuando uno inicia empieza a vivir una situación de violencia a veces no es tan directa e inmediata sino que a veces va poco a poco o sea hay primeras como señales de alerta que una empieza a percibir pero que no logra identificar muy bien sino que generan una sensación de incomodidad una sensación de extrañeza de sentirse un poco como fuera de lugar este y y se deja pasar pero eso después va creciendo y de ahí pasan a llamadas a mensajes a citas o sea va puede ir puede ir escalando no toda la violencia académica ocurre así es uno de los modos en los que ocurre entonces probablemente desde las primeras señales de incomodidad o de extrañeza las mujeres podrían confiar en ellas mismas y decir esto no está bien o sea confiar en su intuición ¿no? si esto me está generando una sensación de incomodidad lo más importante es como alejarme de esa situación de ese contexto y tratar de mantenerme a salvo y no dudar en pedir cambiar de tesis el director de tesis en solicitar un cambio de proyecto etcétera confiar en ellas mismas confiar en nosotras mismas en nuestra intuición en nuestra seguridad en nuestra percepción de que si algo percibimos que no está bien lo más probable es que no está bien y tratar de mantenernos a salvo algo muy importante que ha salvado a muchas mujeres de situaciones de violencia es construir redes de apoyo que son las redes de apoyo otros investigadores o investigadoras que trabajen tu mismo tema y con los que puedas discutir tu tema que no sea con el agresor o la agresora desde redes de apoyo académicas o sea en el sentido de gente con la que puedas hablar de tu tema buscar otras clases buscar otros cursos buscar diálogo con otros investigadores hasta redes de apoyo personales con familia con amigos o sea no quedarse una ¿no? con padeciendo la violencia a sola sino buscar alguien más que pueda entenderte tanto académicamente como personalmente eso ayuda mucho a superar situaciones de violencia pero yo diría que eso es tan importante y quiero insistir mucho en eso porque es fundamental confiar en nosotras mismas en el poder que tenemos para poner un alto a determinadas situaciones que nos están haciendo sentir vulnerables sobrepararlas y pararnos encima de ellas o sea esto no lo voy a tomar y ningún investigador es intocable por mucho que sea el más reconocido la más reconocida el más laureado la más premiada al final del día todos somos vulnerables y habrá alguien a quien no le agrade habrá alguien que se quiera aprovechar de alguna situación de alguna denuncia también para apoyar a las víctimas que denuncian o sea es como tratar de buscar de explorar de reflexionar acerca de distintas maneras que permitan enfrentar la situación superarla y y no dejarse empequeñecer por esos agravios eso no quiere decir y en esto esto quisiera que quedara muy claro que es nuestra responsabilidad únicamente no o que recae en las mujeres la obligación de protegerse de situaciones de violencia solo quiero como enviar el mensaje de si hay algún estudiante que me está escuchando que está empezando a pasar por situaciones que la hace sentir incómoda que la hace sentir rara que no se dejen pequeñecer que busque la manera de hablar con otras personas para superar esa situación y estar protegida ese es como el mensaje que quiero enviar si hay aquí algún estudiante alguna colega académica que me está escuchando que empiece a sentir miedo temor etcétera que confíe en ella misma por otro lado que pueden hacer las universidades en primer lugar escuchar a las víctimas o sea no se trata de poner defensorías y de hacer protocolos para adquirir un aura de legitimidad como instituciones defensoras frente a la violencia de género frente a la violencia académica se trata de que esos protocolos y esas defensorías sean coherentes con las experiencias de violencia que padecen las mujeres como decía un estudiante en un curso que estoy dando justo sobre violencia decía esta es la institución una institución de atención a víctimas una defensoría una oficina debe adaptarse a la víctima no al revés no o sea hay que estoy asumiendo la perspectiva de las víctimas porque son a quienes se entrevistan porque si no tienden a quedar excluidas también así como fueron excluidas del ámbito académico quedan excluidas de la justicia universitaria entonces no son escuchadas cuando ocurren cuando acuden a defensoría las defensorías filtran sus expedientes se los mandan a los agresores o a las agresoras les dicen que ya pasó el tiempo de denuncia que debieron denunciar antes de titularse no después este en el mejor de los casos si las escuchan si las contienen pero esto obedece más a una sensibilidad personal de quien está atendiendo la oficina de defensoría que a una práctica institucional de atención y prevención porque incluso les dan consejos como en corto mira aquí en privado te platico esto y te cuento esto no como institución no como oficina entonces y por supuesto sancionar o sea no pueden estar premiando a profesores o profesoras que son conocidos y conocidas por sus agresiones contra estudiantes no pueden estar homenajeando a investigadores que abusaron sexualmente de estudiantes no pueden estar homenajeando a investigadoras que plagiaron a sus estudiantes o sea que las universidades lo saben las autoridades que otorgan los premios lo saben saben quién comete actos de violencia y de agresión entonces podrían empezar por no ponerlos al frente de conferencias porque lo hacen los ponen a organizar seminarios contra la violencia a los mismos agresores o ponen a las mismas agresoras a dar conferencias contra la violencia en las universidades me parece que lo menos que pueden hacer es excluir a los investigadores investigadoras conocidos por su arbitrariedad por su prepotencia por su violencia pues dejarlos fuera al menos del reconocimiento y del prestigio social porque cuando eso se hace cuando una universidad premia a un agresor o a una agresora lo que está haciendo está enviando el mensaje a la víctima de tu dolor no me importa tu experiencia es irrelevante el daño que sufriste es lo que menos nos interesa entonces vuelvo a lo que decía hace rato del peso simbólico que tienen las experiencias de violencia no es ajeno no es no estás desvinculado darle un reconocimiento a un agresor o a una agresora ponerlo en una oficina en un cargo de dirección de la experiencia de la violencia que se vive en el interior de una universidad entonces ¿qué es lo primero que tendrían que o no sé si lo primero pero una de las cosas que tendrían que hacer las universidades es tomarse en serio el tema no hacer protocolos ni defensorías para asumir para adquirir estas credenciales ¿no? de legitimidad frente a los derechos contra la violencia etcétera lo que nos estás comentando también nos hace percibir el problema en toda su complejidad o sea aquí hay dimensiones en donde trasciende más allá de un asunto entre dos individuos sino que se da en el marco incluso de las instituciones que en sus espacios es donde se inician la mayoría de estos casos y algo muy importante que personalmente pienso en cuanto a las estrategias que nosotras hemos tenido nos hemos visto obligadas a veces a conformar es que también los casos por decir que si llegan a una solución justa para la víctima el hecho de compartirlas yo creo que también motiva y fortalece de alguna manera a conformar estas redes de apoyo es increíble que tengamos que estar en una posición de exigir derechos y condiciones de trabajo o de o de la escuela a instituciones que por obligación por normativa tendrían que cubrir y es que también en este caso las cuestiones en cuanto administrativas que a veces tienen que cubrir para dar a entender a quienes tal vez le exigen a la institución que cubra estos protocolos de violencia y de denuncia la forma también en que se difunden y realmente a quien llega tiene todavía muchas barreras para poder verse como un camino confiable en el que tú puedes hacer estas denuncias anónimas por ejemplo y saber que se va a dar una solución sin que se afecte de estas diversas formas en que aquí hemos planteado a la propia persona personalmente te agradecemos muchísimo que nos compartas todo este panorama porque es importante ampliar la visión que tenemos acerca de este tipo de situaciones en la que siendo víctimas o testigos de algún modo estamos involucrados y podemos contribuir a solucionarlo porque pareciera que va en crecimiento yo pienso que en realidad en los casos que vemos es porque hay formas como las redes sociales de hacerlos visibles entonces pero bueno no hay que irnos nada más con esa tendencia pero Carolina donde podemos leer más y saber más de estas investigaciones que pues has hecho y que pues también la cuestión de escuchar a las personas pues también es un acto muy humano en tiempos pues tan críticos que estamos viviendo un panorama en la situación de México pues de mucha violencia yo creo que es importante saber dónde podemos informarnos acerca de de estas cuestiones y bueno que tú lo has hecho desde el ámbito de la investigación recuérdanos dónde podemos saber más de tus trabajos muchas gracias Wendy sí pues tampoco creas que tengo una gran producción académica ¿no? este pero en mi cuenta de Twitter en arroba espinosacrim suelo subir lo que lo que voy publicando hay mucha investigación y producción sobre violencia académica sobre violencia académica contra las mujeres en realidad no no es difícil encontrarla es cosa de ponerla tal cual en Google académico y sale muchísima información ahí las universidades el propio CRIM tiene donde trabajo tiene en la página del CRIM hay bastante material que sirve para la difusión y la prevención de la violencia de género en la universidad entonces ahí también se puede se puede encontrar bastante bastante información y bueno está el perfil de los investigadores del CRIM en la propia página de la institución pues muchísimas gracias Carolina y también hay que mencionar que este programa que están escuchando en esta ocasión pues también se deriva al trabajo porque tú abriste esta convocatoria pues para para las mujeres que quisieran pues dar el testimonio de sus casos directamente en Twitter o ahora X y pues que que sepan que es una línea de investigación que tienes y pues que se pueden acercar a ti por medio de esta red o quizá en un contacto que puedan encontrar en esta página web de la UNAM y pues cuéntanos qué otro procedimiento puede ser para este para seguir recabando esta información y pues quizá este pues encaminar a la gente que se anime y que y que revalorice esta situación como bien dices que no tenga miedo o que tire el miedo de lado pues para para acercarse contigo claro porque con todo y miedo no vayan adelante eso eso también eso también eso es súper valioso este mi cuenta mi correo mi cuenta de correo es espinosa con ese arroba crim punto unam punto mx ahí recibo todas las comunicaciones de estudiantes de colegas no todas las inquietudes este que tengan lo reviso todos los días de hecho me llegan las notificaciones inmediatas a mi teléfono no entonces en esa cuenta de correo se pueden poner en contacto conmigo he realizado ya ayer hice la cuenta ciento más de ciento treinta entrevistas a mujeres que que respondieron a esta convocatoria que señalaba sumar recibí más de trescientos correos y de esos hemos logrado realizar más de ciento treinta entrevistas entonces es 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 muy buen material para poder seguir explorando este tema y es una exploración sumamente necesaria porque pues tendríamos que no hablar de este tema pero existe y hay que seguir empujando pues para para erradicar esta violencia académica y particularmente pues hacia las mujeres y pues bueno así lo han escuchado en la hoja suelta porque también hay que comentar estos estos temas y seguir propugnando por una mejor convivencia y evidentemente una mejor forma de trabajo en las academias que existen en México y en el mundo y pues bueno parte parte de eso pues también también es pues este trabajo que hacemos para visibilizar este tipo de proyectos y de líneas de investigación y evidentemente pues que la gente que escuche y que tenga algún problema se acerque ahí están los medios y pues bueno hay que hay que seguir hay que seguir y pues bueno les les damos las gracias por escuchar este programa y pues bueno seguiremos comentando sobre este y otros temas seguramente estaremos muy al pendiente de los resultados de esta investigación de violencia académica hacia las mujeres y pues bueno Carolina nos acompaña y pues bueno nos vemos la próxima semana con otro gran tema y recuerden que cultivamos memorias muchas gracias Carolina gracias a ustedes gracias Wendy gracias Omar chao bye gracias por acompañarnos aquí en Libreta Negra MX no olvides dejar tu like y un comentario además de darle click a ese botón de suscripción eso nos ayuda muchísimo para que lo que hacemos llegue a mucha más gente síguenos en X en Facebook Instagram TikTok y checa todo nuestro contenido en YouTube Spotify Apple Podcast y cualquier plataforma de podcast de tu preferencia también échale un ojito a nuestras plataformas de apoyo aquí en YouTube Patreon Paypal y Ko-fi nos vemos la próxima y seguimos cultivando memorias un ojito Gracias por ver el video.